Gracias por ver el video. Que nuestro señor caído nos dará la bendición. Nada mejor que una noche para iniciar el programa con la troma improvisada en compañía de una dama. En compañía de una dama y de este caballero que hoy engalan aquí y trove, trove compañero. Este cuento de trovar no es solo para varones, hay el evidente muestra que es mujer con pantalones. Y es que me dicen la ardilla y no me parece falla porque dicen que me trepo en el que me de papaya. Ojalá le den papaya a la octava maravilla, mas no creo que esta noche haya palo pa' esta ardilla. Claro que si hay el palo de aquí hasta el domingo y es el palo que llama Alexander y es Pichingo. Quisiera prestarle el palo, aunque aquí está su marido y pa' acabar de ajustar yo ya estoy comprometido. Pero es que no hablo de sexo, aquí quien hablo de climas, cuando yo hablo de treparme es con versos, ventánimas. Yo tampoco hablé de sexo, pa' que obtenga la experiencia, yo le hablaba era del árbol, del árbol de la saciencia. Más hable de lo que quiera, si eso a usted le provoca, y más empiece a contar, a ver de a cuánto nos toca. Empiece a contar usted, ya que empezó el desafío, haga usted su rancho aparte, que yo me encargo del mío. Usted encarguete del suyo, mi tío y se porta necio, yo le puedo demostrar que conmigo es a otro precio. Con usted es a otro precio, como dice diferente, pero esta noche, mi ardilla, no hay cama pa' tanta gente. Gracias. Buenas noches, Gerardota, aprovecho esta ocasión pa' cantar con Mario Tierra de alma y de corazón. Con un beso bien rimado, porque es que el ladrillo y yo somos parte del pasado. Un pasado que no muere, cual mañana cristalina, de lindos atardeceres y montañas con neblina. Las montañas con neblina, ahí miraba mi destino, una hembra en la colina que me dejó en el camino. Y acordar de aquella finca, en esa noche en de frío, a la luz de las estrellas en los espejos del río. Un día ya regresé y me quedé fue aterrado, de mirar solo rastrojo y neblina en el tejado. Yo recuerdo aquella casa, donde jugaba de niño, ahora encontré una hacienda donde me mató el cariño. Y ya no estaba mi novia, que me daba su ternura, y no quedaba ni el niño que le sembré en su cintura. No está en la pared tan vieja, el clave, el tipo colgado, donde cantan serenatas, hoy ya me duele el pasado. Yo también vi la pared de ese mismo pasado, y solo hay una lista de cuatro mercados fiados. Ahora recuerdo la puerta, y mi abuela de mañana, cultivando la lechuga, pronto alivio y mejorana. En cambio yo nada vi, donde me tomé los tragos, pero que iba a encontrar si fui un montañero vago. Yo también fui un montañero, en momentos pertinentes, aún recuerdo la fonda donde eché mis aguas ardientes. Yo a nadie le trabajé, lo digo de corazón, no quise dar el sudor a un hijo de puta padrón. ¡Aplausos! Con la melodía del tiple, la emoción se me brota, para decirles a ustedes, buenas noches, Girardota. Si la trajo preparada, hace rato enteré su mente, ganéselos como yo, a ver cómo está mi gente. Él se la vino a ganar, pero no tiene alegría, a ver muéstrame la histeria, ¿dónde está la barra mía? ¡Aplausos! No se gana aquí de barra, yo le seré más copial, pues tengo como mandarlo para el hospital mental. ¡Aplausos! Pero lo que usted me dice, eso es una negligencia, y sepa que aquí se gana con carisma y con sapiencia. ¡Aplausos! Pues yo tengo la sapiencia para el hospital mental, porque aquí está un solo mando, medicina natural. ¡Aplausos! Si de locos me va a hablar y si a un loco invoca, entonces tengo la idea para taparle la boca. ¡Aplausos! 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 Y miren que hasta nervioso, aquí ya lo tengo yo, es tanto que mueve el cable y el micrófono dañó. ¡Aplausos! 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 Si tiene mucha energía, a mí nunca me hace falta, y hoy la tengo ascendida en la cúspide más alta. ¡Aplausos! Más nervioso está usted, se lo puedo demostrar, siendo que yo quien receta, vos me quieres recetar. ¡Aplausos! Yo te voy a recetar, y no crea que se engaño, vaya y ensaye bastante, y regrese el otro año. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me critica y califica, yo sí te veo muy mal, sabiendo que yo estoy dando mi plasticidad neural. ¡Aplausos! 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 Buenas noches Girardota, para ti Trova es esencia, y muy buenas noches Rafa, y un aplauso a su experiencia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, muy buenas las tengo! ¡Y quiero que bien se engorden, y con clase ya que tengo, para todos a la orden! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por sus enseñanzas, el Rafa trajo nivel, y gracias a Dios del cielo, hay que aprender de él! Le daré una enseñanza en medio de este pregón, de que sea más sencillo, y no sea tan tambón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No soy desagradecido, eso mucho ya me inquieta Pero este vivo berraco, si me soba en la chaqueta Y si usted vive berraco, y si le falta alegría Deje esa rabia abajo, porque eso no es culpa mía Es que yo vivo contento, y tengo mi alegría Pero a mi si me choca, que venga la hipocresía Este es un viejo amargado De aquellos que poco ama Además vengo a decirle, no le daré mala fama Amargados, si es su abuelo Así como lo he notado Y que tiene a un nieto, a toda hora amargado Que viejito Tampelión, demostrando sus talentos Que viene a buscar bonche, pero le faltan alientos El aliento me me sobra, y vea como él anda Si quiere decirlo de nuestro, ¡Armemos una parranda! Armemos una parranda, y yo lo puedo invitar Más como ya no él sabe, creo que ni sabe bailar Y si tiene a la parranda, que le bailo mis pregones Pero no me quiero oír, hoy con esto no la bote Hoy digo con argumentos, y la ardota aquí ha venido A punta de buena droga, levantó al señor caído Bienvenido sea pastor, que esta noche el etoromo Vas a ver a una oveja convirtiéndose en lobo No se equivoque conmigo, con mi verso le repito El antipasqueo y traje, con gusto acá me lo quito Quiero hacerte una pregunta, y hacerlo de afán Si sos un pastor de iglesia, o un pastor alemán Pues ninguna de las dos, con esa pregunta gozo No había visto un perico, en Antioquia tan chismoso No me tiene sorprendido, su verso es muy regular Y vuelva el año entrante, si es que quiere pastorear Eso ya lo había escuchado, ahora en el repentismo Perico sobre de ideas, y no me diga lo mismo Oigaste otro chismoso, que el verso ya lo escuchó Sabiendo que pa' probar no salgo de Jerico No sale de Jerico, y suena a principales Y ese verso que usted hizo, es de muchos festivales Quisiera darte un poncho, pa' que esta noche te arropes Porque este no llegó, ni a ser un pastor López Puede no ser pastor López, y aquí es un egoísmo Pero tranquilo perico, que te aplico un exorcismo Y un exorcismo, ¿por qué? Permítame, yo le hablo Porque me va a exorcizar, o me le parece al diablo Porque aquí en esta tanda, esta noche yo gobierno Y el exorcismo es después, que te haga ver el infierno Pídale al señor caído, hoy la redención y el gozo Pues a mí hoy me parece un pastorcito mentiroso Buenas noches, Girardota, qué alegría estar acá Donde empieza el paraíso de mi valle de Aburrá A Girardota he venido, desde mi pueblo costeño A entrelazar mi cultura con este pueblo antioqueño Ha venido a Girardota, y una trova se inspira Pa' darle la bienvenida a la tradición guajira Debe estudiar geografía, se lo digo de una vez Cuando soy de la guajira, sepa que soy cordobés El costeño ha tenido la sonrisa y el carisma Aunque sea de allá, eso ya es de la misma A pesar que soy costeño y tienes la juventud Miren que yo hago la trova y la expreso mejor que tú ¿Entonces dónde dejó? Esas novias insensatas Con las orejas bien largas que andan en cuatro patas Yo voy a andar en cuatro patas Y esa cosa es muy maluca Por eso este chicharrón, hoy me lo como con yuca Con filipo también soy, cada vez que yo recocho Pues me comí una iguana un día en un sacocho Esa linda tradición, él no le ha echado mentira Pues la iguana es muy sabrosa y la comen en la guajira Pero aquí está la trova, esta linda tradición Que nos une como hermanos y también de corazón Nos une de corazón, si mostramos la sabiencia Y mostramos la cultura, juventud y experiencia Entre la costa y Antioquia No ha existido una frontera Porque la trova y el arte se unen en una bandera Es muy cierto lo que él dijo Rubén nunca se desvive Viva la tierra antioqueña Y viva la costa caribe